Más que dos para reconciliar Fue un trabajo que se hizo con el Museo Casa de la Memoria de la Ciudad de Medellín en articulación con la Agencia Colombiana para la Reintegración con el apoyo técnico de la OIM y con la cooperación internacional de la USAID Más que dos para reconciliar Fue en el año 2014 con algunas mujeres en proceso de reintegración Este conversatorio se llamó Paz Palabra de Mujer donde ellas decían que era importante poder seguir avanzando en estos temas de contribución a la memoria pero de personas en proceso de reintegración para poder contribuir a la construcción de una verdad colectiva Con ellos trabajamos varios temas El primer tema que se trabajó fue el asunto de la memoria La memoria como un recurso que permite narrarse y al narrarse se permite sanar heridas que se tienen de esa historia que ellos tienen de cuando eran niños, del paso por la guerra y de cómo están apostando o cuáles pueden ser las apuestas para el futuro La narración no es solamente oral o escrita La narración también es a través del dibujo y a través de algunas muestras de algunos objetos como es el caso de Más que dos para reconciliar Entonces, una vez que hayamos terminado el trabajo de formación la artista María Paulina Restrepo llegó a intervenir los grupos con tres preguntas básicas ¿Qué objeto recuerdas o te identifica del pasado? ¿Qué objeto te identifica o te trae recuerdos del paso por la guerra? ¿Y qué objeto te identifica en el presente o hacia el futuro? Entonces, en la exposición podemos ver cómo se cuenta el relato de vida de personas reales que estuvieron en un grupo armado Los invito a todos ustedes a que entren a la exposición y se den cuenta de que las personas en proceso de reintegración son personas comunes y corrientes que le están apostando a un presente y a un futuro diferente que quieren contribuir, que quieren construir, pero que no pueden solos Más que dos para reconciliarnos es eso Es una invitación a todos nosotros que no hemos sido parte de ni de las personas que han sido víctimas del conflicto armado ni de las personas que han sido victimarias a que podamos acoger a ambos grupos para poder construir entre todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!